Ahora, no estamos peleando, Fernando, contra un gobierno, estamos peleando contra una organización criminal, lastimosamente. Para muchos es una dictadura, ¿no? Para el propio presidente Trump. Pero es que es más que una dictadura, es cuando decimos una organización criminal, y es parte de la tarea que se me encomienda, es poder visibilizar ante el mundo que ahí está el ELN, ahí está la FARC, ahí está el Hezbollah, ahí está el Hamas, ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Irán, ahí está Turquía, ahí está Cuba, metidos al sur del Orinoco, operando como un territorio ocupado. Y eso se traduce en una violencia inoculada, explotando oro, diamante, cortando... Eso es lo que voy a decir. El arco minero está siendo saqueado, ¿no? Sí, y el arco minero es un seguro de vida para Nicolás Maduro. ¿Por qué es un seguro de vida? Porque ellos dicen, bueno, mira, nosotros aquí, si alguien se mete, si alguien de alguna manera interviene, nosotros convertimos a Venezuela en una segunda Vietnam. Y por supuesto con eso pretenden intimidar al mundo democrático que de alguna manera está preocupado ante esta situación que viven los venezolanos, o que vivimos los venezolanos, por esta ocupación. Hay un mineral que es el torio. ¿Para qué sirve el torio? Para construir misiles. Esos misiles son para qué. Wow. Y para quién. ¿Quién se beneficia hoy del mineral torio? El mineral torio es para los rusos, es para los iraníes, es para los chinos. Para el propio Hezbollah. Exactamente. ¿Y quién es? ¿Eso es para atacar a quién? ¿Al pueblo venezolano o a los indígenas? No. Eso es para atacar justamente el mundo democrático y el mundo libre. Y esa tiene que ser también parte de visualizar un problema como una amenaza creíble que representa hoy lastimosamente el régimen de Nicolás Maduro, no solamente para los venezolanos o los cinco millones de venezolanos que andamos peregrinando en el mundo. Cosa insólita que nunca nos había ocurrido, sino que también hay mineral estratégico con el que se está financiando el terrorismo.